Teatro Arte Farándula Cultura Lo que tú quieres saber Desde el escenario Somos un team Oh sí Somos un team Tu equipo para ganar Oh sí Somos un team Sí Somos un team Amigos, desde el escenario TV, mire, yo soy Team Remy Team Remy, al igual que nuestros invitados de hoy Tenemos a Miguel Vázquez, tenemos a Linet y a Ariadna Representando, mire, todos somos Team Remy Cuéntanos un poquito de qué se trata esta actividad Miguel Pues mira, esta actividad es el 27 de agosto El próximo domingo A las 2 de la tarde Zumba for Kids A beneficio de la Fundación Remy La Girl Scout Y los niños de síndrome Down Va a ser una actividad familiar Eso es así Y aquí tenemos a Linet que ella representa A lo que es el Team Remy Cuéntanos un poquito Sí, soy la coordinadora de la Fundación Remy De la Oficina del Payaso Remy Y los invitamos a todos el 27 de agosto Aquí lo que va a estar pasando en Tarima es Que todo el tiempo va a estar Remy cantando Los instructores como Miguel y otros Y otros instructores invitados Zumbiando, zumbiando, zumbiando Él canta, ellos zumbian Y Arianna del Museo nos dará agua Por favor Y vamos a estar zumbiando Con una vista espectacular Definitivamente estamos bien contentos De que Remy, verdad Team Remy haya escogido El escenario del Castillo Cerrallés Para llevar este evento Que por primera vez se trae a Ponce Así que le invitamos a todos A que vayan domingo 27 de agosto Desde las 2 de la tarde Para más información 259-1775 Miguel, ¿cuántos instructores de zumba Van a estar allí en Tarima Junto al Payaso Remy? Somos alrededor de 15 instructores Certificados Eso es bien importante Certificados Sí, eso es correcto No, no son cualquiera Son certificados que están capacitados Para dar zumba a estos niños Y también a los adultos ¿Verdad que sí? Sí Tenemos uno de los talentos Que tenemos es Alana Vega Alana Vega es una niña Tiene aproximadamente 10-11 años Y ella va a ser nuestra maestra De ceremonia Que eso Búsquenla en las redes sociales Que ella es una niña muy especial Es periodista Oye Ariadna Sabemos que el Castillo Cerrallés Está comprometido siempre Con estas causas benéficas Cuéntanos un poquito Sí, el Castillo Cerrallés Aparte de que el patronato Del Castillo Cerrallés Es una corporación sin fines de lucro Siempre buscamos alianzas ¿Verdad? Con otras fundaciones O corporaciones Que tengan las mismas necesidades De nosotros Aunque se dediquen ¿Verdad? A otros tipos de mercados Así es que estamos muy contentos De habernos unido A Remy En esta ocasión Quería mencionar también Que vamos a tener Los cantantes de Enclave Van a estar en Tarima también Ellos van a cantar Una canción O dos Sus canciones Y las van a zumbiar Este es un reto Este es un gran reto ¿Cómo la gente Puede adquirir los boletos? Deben comunicarse Al Museo del Castillo Cerrallés Al 787-259-1775 También nos pueden buscar En la página del Payaso Remy Le das like y nos escribes ¿Y para la camisa? Payaso Remy Nos busca Y también pueden adquirir Los boletos allí mismo En la entrada Del Castillo Correcto Vamos a estar Desde la 1 de la tarde Ya vendiendo los boletos Vamos a estar abiertos Ya desde la 1 de la tarde Eso es así Y para cerrar Es bien importante Que todo lo que se va A recaudar en este evento Va destinado A distintas instituciones Museo del Castillo Cerrallés Fundación Remy Mis amigos Síndrome Down Y la Girl Scout Eso es así Vamos a despedirnos Dejándoles saber a la gente Donde pueden buscarlos En las redes sociales Miguel Miguel Vázquez Suma instructor Estoy dando clases En body fitness En Aguadilla Y en la base Remy En Aguadilla Y estás donando Tu talento Para estar Eso es correcto Al igual que Tus compañeros Eso es correcto Que bueno Redes sociales De Remy Payaso Remy En todas las redes sociales En todas las redes sociales Instagram Team Remy Continuamos Desde el escenario TV Tratado ¡Sí! ¡ transferred De Remy 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 ¡Suscríbete!